vinicio júnior abusó de ser demasiado ambitero ante el jetaje en la victoria 1-0 y es que abusó del caño ancelotti no le gustó y es que hacía regates en vez de hacia david soria y sobre todo caños que creo que hizo hasta 45 pues lo hizo hacia la puerta de real madrid y eso no le gustó ancelotti si haces caños o arriesgas pues que sea para una acción ofensiva si pierdes el balón pues es un contrataque y un posible gol del jetaje así que esto es lo que no le gustó ancelotti de debil y júnior aunque fue un consejo más que nada fraternal luego también hizo sombreros pero bueno están bien mientras los haga como hemos dicho de forma ofensiva pero de forma defensiva el riesgo es muy arriesgado le hizo varios caños a tener y creo que como hemos dicho hasta 45 y así está esta fue la causa del enfado de la desaprobación de carletto ancelotti sobre los caños excesivos que en muchas ocasiones acabaron bien pero no fueron trascendentes simplemente parecía que querían humillar un poco al al rival y para nada eran pues parecía que era más de cara a la galería incluso por por tocar un poco las narices de los rivales que realmente pues para marcar gol o hacer situaciones ofensivas también perdió tiempo y desquició a los rivales sobre todas los milla en declaraciones posteriores la verdad que hay a veces que vinicius parece que quiere hacer más actuaciones buenas que ganar el partido marcar goles y cuando se desconcentra pues es bastante desquiciante y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.